Y bueno gente, tengo que agregar lo que es esta pequeña parte, este, mencionando puntos importantes Ya que parte de esta review la grabé días atrás, bastantes días atrás, que me recomendaban este juego Y justamente hoy que estoy grabando esta segunda parte del video, no sé si lo voy a agregar al principio o en medio, no sé cómo lo voy a hacer Porque todos los problemas que mencioné o que tenía con el juego días atrás Curiosamente el problema más importante fue el que solucionaron, el problema en el que más me quejé en la primera parte de la review Era el problema que te spawneaban fuera del mapa, ya en la actualización que salió justamente hoy de este juego Ya solucionaron eso, ya no spawneas fuera del mapa, apareces ya directamente en donde debes Ya apareces directamente en la zona donde está, obviamente pues las cajas, los almacenes, las como bodegas y demás Ya apareces directamente ahí, ya no apareces fuera del mapa, era un bug bastante incómodo que lo mencioné Posiblemente a lo mejor y corta esa parte, no sé si la dejaré para que vieran ustedes también pues cómo progresó Esa parte de la review mencionaba que pues el juego siempre te spawneaba directamente fuera del mapa Que era casi imposible entrar a una partida normal, que de 10 partidas nada más una entraba directamente Spawneabas directamente en la zona de almacenes y casi todas las partidas o más bien el 90% de las partidas aparecías fuera Pero ya lo solucionaron gente, esta partida que estoy poniendo de fondo, la estoy grabando En lo que es la nueva actualización ya va más fluida, las animaciones están un poquito mejor Y también pues el tema del spawneo que era lo más importante fue solucionado Y también otro punto, la conectividad, también ya fue solucionado el tema de la conectividad Gente, un bug que también les estaba comentando en esta review que me molestaba bastante Ya no pasa, ya el juego conecta directamente, entras a la partida y te conecta en instantes En una parte de esta review también les mencionaba que el juego de repente se quedaba pues básicamente congelado No sé si es el congelado porque no se congelaba porque el chat seguía pasando Pero no avanzaba, no entraba la partida, se congelaba el contador pero tú podías estar chateando Pero nunca conectaba a la partida También ese bug ya fue solucionado y pues posiblemente esto lo agreguen al principio del video Y a continuación van a ver lo que era el juego hace una semana, ok Y dicho eso ahora sí continuamos con el video, espero lo disfruten El predicto final les recomiendo que lo descarguen Pero les recomiendo también que vean la review a continuación para que vean un poquito el avance Ya que este juego ha ido avanzando bastante, creadme porque lo descargué hace como dos semanas y media Y de verdad que el avance que ha tenido es muy bueno Y te van a ver a continuación lo bugueado que estaba Y dicho eso ahora sí continuamos con el video Hey que robo mi budito, aquí amos Pero hoy estamos en un nuevo video más en el canal Y en esta ocasión gente les voy a traer un juego que me estaban pidiendo muchísimo a ustedes Que subiera al canal, de hecho ya tiene más o menos ratillo que salió Se ha actualizado muchísimas veces desde que salió de hecho Si les hice caso, si lo descargué hace un tiempo Pero no me convenció mucho la primera versión Ahorita desde que lo descargué se ha actualizado como unas 4 veces Se actualiza muy seguido, creadme Ahorita está en la versión 0.09 Cuando lo descargué creo que era la 0.5 Y pues de hecho por acá tenemos lo que es el menú principal El juego es obviamente en línea Y es un juego más o menos inspirado No idéntico, no es idéntico pero inspirado en lo que es PlayerUnknown Más que en primera persona Y por acá tenemos lo que son los skins, de hecho aquí hay un poquito más de variedad de personajes Aunque lamentablemente todos cuestan Y bueno, por acá tenemos lo que es el multijugador Vamos a empezar directamente para que vean cómo son las partidas Ok gente, por acá como pueden ver está el chat Hay un buen de spam, lo que dice ahí Y este juego antes de que empiece la partida También han visto que varios comentan que estaría chido que tuviera lo de aventarse de los aviones Según esto todavía no lo agregan Pero en un futuro lo van a agregar También el juego está súper ligero, pesa 85 megas Es gratis en la Play Store Ya saben que dejaré el link de la Play Store Si lo quieren bajar de ahí Si no pueden bajar de la Play Store Dejaré lo que es el APK Y también el link de APK Peor Para que tengan más opciones Porque luego me han comentado que no pueden descargar archivos de Mediafire No pueden descargar archivos de Mega No pueden descargar archivos de todas las páginas que les dejo Entonces pues en APK Peor creo que es más fácil Igual si tampoco pueden de APK Peor Que les digo que es directo porque es un APK Si no pues también en la Play Store lo pueden descargar Ok gente, cabe mencionar que de repente Cuando entran en una partida Posiblemente les pasa Que tarda mucho o simplemente no avanza el contador Que es lo que me estaba pasando hace rato Lo que tienen que hacer es simplemente darle en salir Y vuelven a entrar a otra partida de multijugador Y ya van a poder entrar Cabe mencionar que ese juego está muy verde O sea, muy verde Era una de las razones por las cuales no lo quise subir Cuando ustedes me lo estaban pidiendo hace como una semana Porque el juego de verdad está muy Muy temprano O sea, le falta todavía muchísimo por pulir Hay incluso los textos Como pueden ver acá en el lugar de decir cancelar Dice Cancle O sea, hay como que todavía partes mal traducidas Este juego originalmente estaba en coreano Cuando recién salió Y en sí Los botones todavía siento que están algo feos también Y también, o sea, gráficamente todavía le falta En general corre bien, por suerte Porque es un juego muy ligero Pero siento que aún le faltan muchas funciones Que aún le falta pulir muchos bugs Y como pueden ver Aquí dice que quedan 500 segundos para empezar la partida Ok, gente Se supone que ya comenzó la partida Creo O sea, se están golpeando las animaciones También les falta pulirlas No sé si notan Pero se mueven como lento Hola, hola Hola, señor Tome, tome, tome Ole, ole Maté a Lo maté, lo maté, lo maté Lo maté, lo maté a golpes Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, pum, 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 pum Vean, o sea, se supone que la partida ya comenzó Lo cual está raro Ok, gente, estamos en otra partida Lamentablemente en la que estábamos hace rato se buggeó Aparecimos afuera del mapa Oh, 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 el campo, el campo, el campo, el campo No, 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 no Aparecimos fuera del mapa Entonces lo que pasó allá fue que no había nada O sea, no había casas No había donde encontrar armas y demás Entonces, otro bug Tienes que salir y entrar a la partida Y vas a poder ya directamente entrar Entonces lo que tuve que hacer es eso, gente Reiniciarlo dos veces La primera porque se congeló en la pantalla de carga Y la segunda porque nos buggeó fuera del mapa Y pues nada más estábamos golpeándonos a lo loco En el pasto O sea, no podemos conseguir víveres ni nada También como pueden ver en la parte de arriba El compás que te dice dónde puedes estar a salvo Dice Safty Zone Está como mal escrito Pero igual es la zona Safty Se escribe no Safty Pero esa zona es la que Se supone que si estás en ella no vas a morir O sea, es la zona de seguridad Lejos de lo que es como que la barrera que nos mata Pero ahorita lo que estoy viendo Es que todas las cajas en la zona Ya fueron ocupadas por alguien Bien, por acá encontramos por fin una caja Tenemos absolutamente nada No puedo creerlo Es neta Créanme que en este aspecto Exile está más chido Porque en Exile te dan muchas cosas Luego, luego comenzando Y acá casi todas las cajas Dice que están ocupadas El campo como pueden ver Se está acercando No, me va a tragar Y no encuentro ni un arma No puedo creerlo Mucho balazos gente Ya hay gente con armas Y yo ya he visto como 10 cajas Y ninguna trae absolutamente nada útil Voy a morir Vamos, 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 vamos Oh, por fin Por fin, por fin, por fin, por fin Vamos a agarrar esto Esto, esto, esto Eh... Todo, 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 todo Vamos, vamos Rápido Ya tengo límite de peso Ok Bueno, con lo que ya tenemos Vamos a ver que podemos hacer directamente Perfecto Ya tenemos armas ¿Dónde están perros? ¿Dónde están perros? Quiero pelear A chinga Ya, y ahora si se prendió esta mierda Vamos a empezar a volar cabezas Bueno, según yo Porque pues no hay nadie Escucho balazos Pero no veo a nadie Ya se me acabó la La estamina Aquí en la zona de seguridad Rápido ¿Ven qué épicas? Se ven chidas las Las armas, eh He de hacer mención en eso Gráficamente las armas me gustan mucho Y el juego al ser muy ligero Pues va a correr en todo tipo de teléfonos Creo yo que no deben tener ningún problema Ya que sí se ve que es bastante ligero Hola, Fuerza México Un saludo ahí por ahí a Dazen Gremlin Según esto Somos 10 sobrevivientes Y escucho que disparan Pero no sé si es a mí Creo que sí Porque se escucha demasiado cerca Vamos a correr rápidamente Creo que me estaban disparando a mí Pero no sé Ah, mira, ahí viene, ahí viene Ahí viene un vato Ahí viene un vato Vamos, 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 vamos Vamos, perfecto Lo matamos Ok, gente Por fin después de mil años Spawneamos en un lugar Eh, normal Vale, que Entré con unas Veinte, treinta partidas Créanme, fuera de cámaras Me entré y salía Porque muchas veces Trababa en la pantalla de carga Otras aparecíamos en medio del pasto En medio de la nada Entonces, este Es lo que he notado Que pasa mucho en este juego O sea, para entrar a una partida Pues por así decirlo Este Pues bueno, gente Para entrar a una partida Como esta Que funcione normalmente A veces sí puede tardar bastante No sé si es porque hay mucha gente Les digo que el juego está muy verde O sea, realmente Este tipo de juegos Yo por lo general Sí los checo Cuando ustedes me lo recomiendan Pero rara vez los subo Directamente Porque lo que siempre Me gusta hacer es Este Agarramos todo por acá Me gusta esperar A que se actualicen Y que vayan mejorando Un poco más Ah, tenemos exceso de peso Bueno, dejamos el sniper Y agarramos esto ¿Ya empezamos? ¿Ya empezamos? Uh, la madre Vamos, vamos, vamos Ya empezamos Ya empezamos Ya empezamos Escucho los putazos por acá Y necesito cambiar la sensibilidad No, no, no Vamos, vamos Vamos, vamos Este vato no trae No trae armas Vamos a corretearlo Vamos a corretearlo Vamos a corretearlo Ven eso, ven eso No trae armas Toma, 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 toma Necesito cambiar la No tengo municiones No, 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 no A la madre Necesito cambiar la sensibilidad también Eso es muy importante Ey, ey perro No huya Ok gente Ya intenté entrar como a otras 20 partidas Y casi el 90% Me mandan acá Un 5% Se congelan Y no entran O sea, tengo que salirme En lo que es Cuando dice conectando jugadores Y Rara vez Otro 5% Muy raro Es cuando entra al mapa normal Donde están los edificios Y las cajas Entonces realmente Es lo que van a ver Cuando escargan este juego No se les voy a poner Como que es perfecto No lo es El juego le falta muchísimo Yo sé que ustedes me han pedido mucho que lo suba Pero realmente estos bugs Molestan bastante gente Tengo literal Una hora intentando grabar este video Y de verdad que No sé por qué siempre aparecemos en este lugar O sea, saben que para llegar allá es un pedo O sea, creo que allá es donde están los víveres No sé por qué Casi siempre nos spawnean en esta parte Donde no hay absolutamente nada Normalmente lo que debe pasar Es que debemos spawnear allá Como en las partidas que les mostré hace rato Y como les comento A veces simplemente no entra Se congela en la pantalla Donde dice esperando jugadores Que dice 61 segundos Les recomiendo que simplemente Le den la flecha para atrás Y le den el leave this game room Y se salen al principio Y vuelven a entrar Y así una y otra y otra y otra vez ¿Por qué? Porque así es el juego Yo siento que deberían hacer que el spawneo O sea, que todos estemos allá como Hace rato O sea, es que no sé por qué Casi siempre aparecemos acá En medio de la nada Es muy difícil jugar así Porque de aquí a que llegamos allá Literal Se nos va casi toda la partida Caminando en el pasto Como pueden ver Ahí va un compañero Entonces Si lo hace un poco Este, tedioso eso O sea, es una crítica Que tengo con el juego Sin un futuro mejor en eso Pues perfecto Pero de momento Es muy irritante Encontrar una partida Que funcione normal Este, como les digo Siempre se congela Tienes que salir De entrar Salir y entrar Y luego apareces en medio del pasto Y vamos Que es todo un rollo Hay gente que de repente Si spawnea allá Ven, como pueden ver Si yo quiero Ven Ya me está matando el campo Si yo quiero ir a la A la zona de allá A agarrar víveres Automáticamente Me empieza a A matar Vean ese Ese bug extraño O sea, el juego Lo están viendo en pantalla Gente El juego está Muy verde Necesita de verdad Que lo pulan Demasiado Demasiado Porque es que Es muy frustrante Querer tener una partida Y no poder Y cuando yo probé Este juego la primera vez Estaba peor aún Entonces ahorita Ya mejoró un poco Pero aún así Tener una partida estable Miren, les voy a enseñar aquí Para que vean lo que pasa A veces se congela En esta pantalla Ah, mire Ya cargó Ahora sí cargó directamente Pero como pueden ver Otra vez estamos en el pasto Entonces Realmente es un poco complicado Tienen que estar saliendo Y entrando constantemente Hasta que ya por fin Spawnen En donde deben Es en la zona Donde están todas las cajas Así que nada gente Por mi parte Creo que sea todo por este video Es una review Un poco diferente Yo por lo general Les digo que no suelo subir juegos Que tengan bugs así Pero ustedes de verdad Que me lo piden demasiado Este juego Que sube lo que sube Lo he visto Muchísimos tweets Comentarios En los videos de Exile Que les recomiendo más Exile Está más entretenido Exile Que este En los videos de Exile También me comentaban Que subiera este Y pues aquí está gente Mi veredicto final Es que aún les falta Mucho por mejorar Aquí ya me pasó otro bug Que es cuando se congela La pantalla de carga Se queda en 61 segundos Nunca baja Y de aquí no pasas O sea se congela ahí Puedes estar hasta 10 minutos Y no va a entrar a la partida Entonces lo que tienen que hacer Es tras salirse Y así una y otra Y otra y otra vez El juego está bien Cuando funciona bien Está bien Me agrada bastante Les recomiendo Que suban la sensibilidad Al máximo Porque la tiene muy baja Y de ahí en fuera Pues eso de las partidas Es bastante irritante Así que nada Nos vemos en un siguiente video Link de descarga en la descripción Y creo que otra vez se buggeó ¿Ven? Se volvió a buggear En 61 segundos No avanza Cuando pasa esto Se salen y entran Así que nada Se cuidan Un abrazo gigante Y bye Yo no tengo Yo no tengo No tienes listo 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 Gracias por ver el video